Tiene a bombón bien latino, tiene a ese bombón... Hola Cari, amiga, estamos en problemas. No, no, ojalá, pobre chica, no sabe lo que está haciendo, pero bueno, somos las amigas, la tenemos que apoyar. Se me inundó la casa, o sea que acá la despedida no la vamos a poder hacer. No se me ocurre otro lugar, las otras chicas tienen toda familia. Tomamos algo y después es un bombón, después cada una para su casa. El juego de la casa, ¿qué te parece? ¡La bombona se me cae en un viernes! ¡Bueno, puedo! ¡Cuidado! ¿Qué onda le pusiste? ¿Y la decoración? ¿Qué onda? Yo te traje todo, no te preocupes, chicas, procedamos. Me iba a empezar el taxi. No sabía lo que era el taxi, estaba adivinando unos ojos, un lomo y me miraba. No sé por qué. Bueno, por lo que veo, sí, ya le empezaron a dar el taxi. Bueno, 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 a ver con la cornetita flojada. Vale, shh, más tranquilidad. Nosotras vamos a armar... Nosotras vamos a armar... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué sorpresita, no? ¿Qué sorpresita? ¿Qué vas a morir? ¡No, no! Un vestido de naranja con gorro amarillo y lejos de leerlo que no se me gustan. Un vestido de Jehová, Karin, nos vino a traer una biblia. ¿Cómo que se? ¡Un stripper, Karin! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, tío! ¡Qué segunda parte, Nicón! ¡Este hombre se va para su casa ya, chico! ¡Qué así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima nos quedamos encerradas, chicas! ¡No vamos a tener otro remedio que ser... Pero vos no, hoy no vas a jugar Aquí estamos jugando Yo voy a prenderte memoria Arruinadora del futuro ¿Puede venir un poquito? Uy, que cara de embolo